qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiTV hoy voy a enseñarles la actualización que va a venir porque había filtraciones bueno no son filtraciones en el canal oficial de The Rise of Kingdom vietnamita enseñaron estas cositas lo que va a traer esta actualización nueva y lo voy a ver con vosotros bueno como aquí veis este es el alimento que no sé cómo se llama pero ese es uno de esos donde tienes que hacer misiones de colectar donaciones matar barbros hacer fuertes etc algo que ya lo hicieron bastante veces no es nada nuevo bueno seguimos algo nuevo esta es esmeralda aquí un mogollón de gemas y esto es tipo como no sé si es un reloj ni idea pero parece algo así donde puedes ganar cosas como cabezas aceleradores materiales amuletos un mogollón de aceleradores como tres días y aquí dos city skin no esto no son city skin esto es una estatua me parece parece un enano no sé aquí la city skin y bueno algo nuevo esto nunca lo he visto pero me parece interesante porque te entran cabezas un montón de aceleradores como tres días materiales legendarios para la alarma estrellitas que a mí me salen siempre pues nada chavales parece que está bastante interesante que pensáis vosotros ya se veis aquí en abajo es el que me podéis dar vuestro comentario pero a mí me parece bastante interesante seguimos aquí también veréis por ejemplo el porcentaje que os dan para ganar o para que os toque esas cosas la verdad que los aceleradores y los muletos están bastante bajos y bueno es todo una m bueno seguimos dejamos eso aparte da igual no aquí esta es la city skin que te sale y será con uno de caballería con un defensa o salud de 5% no sé exactamente lo que será pero algo de esas cosas aquí también tendréis tipo tienda donde podéis comprar cosas que por ejemplo tenéis pues siete días esa city skin a mí esto que la verdad me gusta más con otras cosas pero bueno aquí tenéis por ejemplo me parece que es como se llama la carrera contra el tiempo que tenéis que matar tipo bárbaros en un tiempo o lo que sea son diez minutos no y tienes que matar una cantidad de bárbaros o hacer puntos matando bárbaros me gusta ese evento la verdad me gusta bastante es bastante guapo igual hago un vídeo como lo hago yo porque es bastante interesante lo importante es tener mucha caballería seguimos next one is el zenith el zenith que va a llegar aquí también el zenith de poder donde te meten en la city skin también legendaria que es también muy muy interesante para la gente de caballería como yo aquí la tenemos que son 15 por ciento de ataques de caballería y te quitan algo de infantería si eres caballería pues bueno no te interesa mucho lo de infantería que te quiten hay algo pero la verdad que también aquí los 20 cabezas y los 10 metros legendarios son muy muy guapo pero también depende de la región que tú estás porque como ya sabéis en el zenith se compite en la región que estáis vosotros y si tenéis reino imperio un reino muy fuerte es muy petwin pues será muy difícil de ganar esa city skin nosotros en nuestro nuestra región la verdad que con los vietnamitas que están en el 22 34 prácticamente muy difícil muy difícil por eso lo vamos a dejar vamos con el siguiente evento que van a traer para kbk para los cristales como ya lo comunicaron van a intentar implementar más eventos con cristales para los kbk y aquí hay un tipo kau karuak se llama tipo karuak donde aquí ya ves los que lo que te puede tocar con 150 mil cristales que la verdad es muy guapo también las monedas de la tienda también bastante interesante para tener más posibilidad de comprar algo en la tienda más rápido aquí veis el karuak ese tipo karuak como lo conocemos nosotros aquí también un mogollón de gemas me encantan esas gemas el siguiente es el evento tipo lucerna como ya sabéis nosotros tenemos un evento que se llama lucerna donde también tiene que hacer misiones para que tienen recompensas este tipo es igual solo que aquí aquí también tener cristales como veis hay dos cofres uno es free to play y uno es de compra depende de el de lucerna a mí me vale es 115 euros hay tipo ahí me imagino que será también puesto unos 100 cueros y te puedes desbloquear también la siguiente aquí abajo como aquí veis 10.000 cristales 10 veces no está tampoco mal así que están mirando lilith hacer los kbk himno heroico también la lucha de 8 bueno todo tipo donde tienes que hacer tecnología de cristales más interesante para que la gente no emigre pero como ya sabéis la migración también se va a dificultar un poco será más complicado ir hacia un kbk 2 y por eso lo veo bien que vayan implementando cristales o movimientos de cristales para ganar esos cristales siguiente aquí también ves las misiones que tienes que hacer esto me imagino que serán matar bárbaros aquí son fuertes pues tipo lucerna no lo que conocemos ya todos y aquí también comunicaron que iban a meter habilidades en el olimpia que ahora es que está el olimpia que atrás y aquí están las habilidades también lo conocemos como en otro de eventos de que tienes que matar a los jefes no me viene ahora el nombre de ese evento pero es tipo ahí también puedes elegir lo que quieras hay las habilidades que te convienen a ti o que te gusten a ti pues olimpia será tipo también así y luego lo algo lo que veo yo muy muy interesante pero lo que no sé aún es no sé si es casualidad o es tipo así que sólo podrás elegir entre caballería infantería o arqueros o sea no podrás hacer un un cofre mixto con arqueros y infantería eso lo vamos a ver cuando salga pero aquí se ven que son todos de caballería bueno no lo veo mal porque ahora por ejemplo aquí me faltaría en chandra y guillermo que no lo tengo con pericia pero me gustaría tener también por ejemplo a guanyu o lo que se hace novia en ese cofre para hacer hay un mixo con los comandantes que me faltan a mí determinar o están a punto de terminar no sé si es casualidad o es tipo así que sólo podrás elegir entre infantería arqueros y caballería lo vamos a ver bueno gente lo que también quería comunicar para la gente que se ha quedado hasta aquí atrás es que quiero hacer un sorteo como ya veis mis seguidores están subiendo bastante rápido comencé en enero con creo que eran 180 seguidores y ahora voy por casi 500 así que lo que quiero hacer es deciros muchas gracias para lo que me siguen y lo que no me sigan voy a hacer un sorteo a los mil seguidores no sé exactamente lo que voy a hacer pero será algo guapo igual voy a preguntar al élite si me ayudan para que haga tipo un sorteo dando gemas o sea que gane 15 mil gemas o algo así no sé si podrá ser porque lilith ahí es bastante complicado porque ya comenzar no patrocinan a muchos hispanos y a los hispanos que patrocinaron se fueron o sea no hacen tanto contenido de rise of kingdom como ya lo hacían no sé si se podrá hacer porque la otra idea que tengo también es regalar pues una google play o un itunes para la gente que tenga apple con una cifra ya veré la cifra pero igual si vosotros tenéis otra idea lo que puedo hacer ya sabéis yo soy bastante yo escucho leo los comentarios siempre escribimos abajo en los comentarios y nada gente muchas gracias sorteo a los mil seguidores así que darle a seguir nos vemos otro día chavales adiós y empezamos bien